Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este es un prototipo que se fue generando a través de la solicitud del ministro y del interventor para hacer una vivienda más accesible y empezar desde un módulo mucho más chico que es el monoambiente y de ahí ir evolucionando a través de uno a dos y con otras ampliaciones si se quiere para su terminación. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es la accesibilidad de la vivienda con relación a hacer una vivienda que pueda, sin grandes modificaciones, que sea accesible, o sea, quiere decir que para todas las clases de los posibles adjudicatarios puedan llegar a vivir en esa vivienda sin modificar, por ejemplo, con alguna deficiencia motriz o algún ese problema. Y la tercera eje que se trabajó este prototipo es, se salió una ley que es la 5546, que es la ley de etiquetado de viviendas, en el cual estas viviendas se encuadran dentro de este proceso de etiquetado con una categoría bastante alta que está cerca de la C, en el cual la eficiencia energética es como prioridad para la economía de todo lo que es los gastos de energía, tanto luz, gas y el resto. Entonces tiene algunos materiales específicos que cumplen esa función. Los prototipos estos se dividen entre zonas, que son la zona atlántica, la zona sur y la zona andina.